Yo va, nadie manda en el amor Ya me descubrieron, eso a veces pasa Por eso yo creo, que me agarraron con las manos en la masa Me encuentro entre la espada y la pared Si querés de otra mujer me enamoré Ahora me toca escoger, por eso esta decisión tomé Voy a quedarme con las dos Se descubrieron, me caí con los kilos Porque me gustan las dos Serán mis mujeres, yo seré su marido Porque son bellas las dos El corazón en un solo sentido Porque las amo a las dos Y a mí me aman las dos Porque las amo a las dos Yo no tomaré esa decisión de quedarme con una Eso sería como ir a la luna Apagar la luz del sol Y dejar mi corazón con la ilusión de vivir un gran amor Un amor que es pecado Y que me juzga porque no se enamorado Voy a seguir haciéndola feliz Y si pierdo una entonces que me lleve el diablo El pacto Voy a quedarme con las dos Porque me gustan las dos Porque son bellas las dos Porque las amo a las dos Voy a quedarme con las dos Se descubrieron, me caí con los kilos Porque me gustan las dos Serán mis mujeres, yo seré su marido Porque son bellas las dos El corazón en un solo sentido Porque las amo a las dos Y a mí me aman las dos Soy yo Ya gané esta batalla La confianza nunca me falla Y ninguna de las dos quiere que me vaya Ya yo la tengo en la raya Ella está clara en lo claro Te prefieren dividirme Conmigo divertirse Conmigo brilla Como brillan las estrellas Aunque se acabe el mundo yo muero por ella Quiero dividirme Conmigo divertirse Conmigo brilla Como brillan las estrellas Aunque no tenga fortuna Voy a quedarme con las dos Se descubrieron, me caí con los kilos Porque me gustan las dos Serán mis mujeres, yo seré su marido Porque son bellas las dos El corazón en un solo sentido Porque las amo a las dos Y a mí me aman las dos Soy yo No es mi culpa Enamorarme de dos El que está te que incomoda Es Jovan Dímelo Frank RR Cabala Music DG 100 kilos de oro Dímelo Manolo Jovan Venezuela Trunibel Jennifer Voy a quedarme con las dos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!